Bueno, yo soy el papá de Paloma, Junín, toda la zona conocen a Paloma. Paloma es la nenita que al año se le despertó una enfermedad que es el síndrome de Sirve de Roussel. Es una enfermedad que le impedía el crecimiento del cuerpito, le daba inapetencia. Por esta enfermedad en pergamino, en ningún lado conocida en este caso, no tienen la mejor idea de ponerle la sondita plástica al fondo del estómago. La sondita plástica a los 20 días se cambiaba, y yo se la dejaron casi uno y medio dentro del estómago, nos sacaron, estaba encarnada dentro del estómago. Paloma fue trasladada a Buenos Aires, al Garrahan. A raíz de esa mala plaza, Paloma se niega rotundamente a comer. Hasta ahora sigue alimentada a la Vital 1, la anil de Sirve de Roussel, ese nene recién nacido. Ella nunca se pudo recuperar bien de su salud, siempre la estuvo peleando. El 4 de octubre, Diego Velasco, un logrólogo cirujano de Buenos Aires, le hacen un estudio a Paloma y detestan que también se le había cerrado la mollerita mucho antes de tiempo. Él en la Junta Médica de Buenos Aires, lo explicó a mí, a mi señora, que si no operaban a Paloma, a Paloma iba a perder la vista de una, y a medida que el banito iba creciendo iba a quedar impostrado en una camita, porque al cerrarse la mollerita mucho antes de tiempo, el cerebro no funciona bien. Le había afectado el cráneo, el celebrito, la cabecita. Bueno, a ella le iban a operar el 20 de enero. Diego Velasco logró los cirujanos, ella había salido en junio 24, en Canal 6 de Arroyo Seco, en Canal 7 de Colón. Suspende todo para el 6 de febrero, por el muy bajo peso que tenía Paloma y lo mal que la estaba pasando de salud. El 6 de febrero operan a Paloma en Buenos Aires, en el GAR, que es una operación que no lo daban seguridad de vida. Ella estuvo casi de hora en quirófano, salió, pero lamentablemente no es un pronóstico favorable para los papás. Hoy Paloma vuelve a pelear por su salud, y yo como papá vuelvo no solo acá, en todo lugar, a golpear puertas, para yo también poder estar en el GAR, y seguir luchando al lado de mi señora por la vida de Paloma. Paloma con 5 añitos entró a quirófano, no llegaba a pesar 8 kilos. En el momento que en pergamino le ponen la sondita a Paloma, Paloma tomaba la mamadera, era lo mismo. Ellos decían que con las sondas iba a alimentar mejor, y le dejaron la sonda casi un mes y medio, lastimaron el estómago, y ya sale en TN, Ángel Pinto, un chico de pergamino que trabaja con TN de Buenos Aires, la sacó dos veces. Después sale dos veces en Canal C de Salto, los canales de pergamino, y bueno, después se hizo viral. Se hizo viral, hasta llegó a Alviar, provincia de Santa Fe, el día de la operación de la Beba, que fue el 6 de febrero de 2023. Y bueno, hoy llegó a Junín de nuevo, no solo acá en Canal 10, que me dan la posibilidad de ustedes, toda la gente conoce a Paloma, vuelvo a necesitar de todo. Lamentablemente hoy, esto yo no lo tuviera que hacer, esto se tuviera que hacer cargo el Estado de mí, de conseguirme algo en Buenos Aires, pero no es así. Y cuando ellos hacen la mala frase, que yo vengo del Garrahan o los canales de pergamino, que quería que me fueran a dar una explicación en el canal qué habían hecho con Paloma. Era una enfermedad que si ustedes la miran por internet, la buscan, el silbe de Silbe de Roussel, no es para llevar sonda, era una enfermedad que daba inapetencia. Paloma iba a dejar de comer, en el momento ese tomaba la mamadera, pero al poquito tiempo iba a volver a comer. Hoy, si no hubiese pasado eso, no estaríamos hablando de este presente Paloma. Y el 4 de octubre, bueno, otra noticia terrible para nosotros, porque Paloma la venía peleando, pero no había otra que operarla, porque si no fueron sinceros, Paloma iba a quedar ciega, iba a perder a medida que el bañito iba creciendo, iba a quedar toda la vida en postrar una camita y la cabecita no se iba a crecer normalmente, porque al afectar el cráneo, el cerebrito, no tiene espacio para crecer nomás, se le iba a empezar a deformar la cabecita. Entonces lo jugamos todo, pusimos la mano de Paloma, de Dios, sabíamos que ella siempre la estuvo peleando, que iba a salir de esto, y sabíamos que va a salir. Y yo como papá vuelvo a necesitar de todo. Hoy si golpeo una puerta, como siempre lo dije en todos lados, no es que le vengo a mentir, así sean los poquitos que me colaboren, siempre dejo CBU, numerito de alguien. Gracias.